Y como comentábamos, esos 23 primeros minutos en los que no metemos ningún punto viene más un poco por la precipitación o el ansia o las ganas de intentar romper en primera fase que porque el rival nos ha puesto muy bajo estrés. Es cierto que a partir de ahí hemos empezado a jugar un poco de manera más consistente con el sistema y en el minuto 80 acabamos con 73 puntos, cuando en el minuto 23 íbamos cero puntos. Eso demuestra un poco que cuando somos consistentes, pacientes con el sistema, pues somos capaces de hacer daño. La verdad es que, como bien dices, después del ensayo el equipo se ha venido arriba y la verdad es que habéis logrado una puntuación tremenda en un partido muy completo. Sí, la sensación de que más que nos vengamos arriba es que hemos sabido templar un poco el acero. La intensidad la teníamos, pero era un poco la falta de pericia o de paciencia lo que nos ha llevado a esos primeros 23 minutos. Y lo cierto es que llevamos tiempo trabajando un poco en el sistema, sobre todo en los balones de vuelta, en los movimientos de set-pís y una vez que empezamos a engrasar la máquina pues se ve que somos capaces de pegar tanto en el centro como en los laterales, que se vea variedad. Y luego una jugada que habéis repetido muchísimo, los balones que habéis robado del centro de campo para salir a la contra. Sí, es algo también en lo que trabajamos. Tenemos jugadores que tienen buenas patas, trabajar un poco en la verticalidad y las manos y entender que tenemos que explotar todas las oportunidades que se nos den. Es algo que trabajamos y la verdad que en los dos últimos partidos estamos sacando provecho. Esos dos últimos partidos aquí en Fadura con victoria y como me comentamos también un poquito pues ese tropiezo de Hernani pero por muy poco, por un punto una auténtica pena. Sí, como comentábamos, pagamos un poco el salir en el primer partido de liga un poco a la espera y la intensidad que le puso a Hernani fue más por ganas que por juego, sin quitarle o desmerecerle nada. Pero ahí es donde se ganó un partido que perdimos por un punto que podía haber sido un partido ganado. Entiendo que aquel golpe nos ayuda a centrarnos y entender que los partidos se ganan en el campo y con el trabajo y lo cierto es que en estos dos últimos partidos por lo menos hemos recuperado dos puntos de los tres que nos dejamos en Hernani, o sea que seguimos con un peldaño más.